¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy María Alice y bienvenidos a un nuevo vídeo. Amigos en el vídeo de hoy les voy a mostrar 10 ideas de banderines que podemos hacer para decorar en un cumpleaños, fiesta o cualquier celebración de una manera muy fácil y muy rápida pero con un resultado único y genial. Así que antes de comenzar no se olviden de suscribirse para ver más vídeos como éste. Ahora sí vamos a comenzar con el tutorial. Para la primera idea vamos a utilizar papel china o papel seda, en él haremos varios círculos, doblaremos a la mitad y cortaremos tiras sin llegar al borde, luego abrimos y dividiremos este círculo en dos partes. Luego repetimos el procedimiento cuantas veces sea necesario y cuando tengan tantas como necesiten lo pegaremos a un hilo y ya estará listo para colgar. para la segunda idea vamos también a utilizar papel china así que necesitaremos un rectángulo y haremos tiras abrimos y acá ahora sí solo volvemos a abrir para cortar a la mitad. Estas tiras las pegaremos a un hilo o cordón y ya están listos para colgar. Para la siguiente idea yo estaré utilizando papel lustrillo pero pueden también ser hojas de colores o cartulina. Simplemente haremos varios triángulos y así de fácil podemos colocarle un hilo y colgarlo. Otra idea sería usar el banderín anterior de base para luego agregarle algunas tiras con un color más resaltante y pegárselas en algunos triángulos. Le colocaremos igual el hilo y así quedaría. Para la siguiente idea haremos algo parecido pero esta vez la figura será un cuadrado y le cortaremos las puntas en diagonal pero hacia adentro para que nos quede algo así. Lo pueden dejar así o también podríamos decorar un poco y hasta podemos escribir algún mensaje como un nombre o un feliz cumpleaños. Luego le colocaremos hilo para colgar y listo. La siguiente idea es una de mis favoritas, solo debemos tomar un rectángulo y doblarlo en zig zag. Esto es súper fácil, solamente debemos poner un pliegue hacia adentro, luego un pliegue hacia afuera, un pliegue hacia adentro y un pliegue hacia afuera y así sucesivamente hasta que terminemos con toda la tira. Al terminar doblaremos a la mitad y pegaremos para que no se abra. Quedarán estos abanicos los cuales simplemente le colocaremos hilo y listo. Para esta idea haremos flechas de colores. Luego las organizamos de la manera que nos guste y al tenerlas solamente le pegaremos el hilo y listo. Ahora para esta idea quiero usar papel crepe, así que tomaremos un trozo de este y cortaremos tiras de colores. En este caso yo estoy utilizando verde y azul pero pueden usar todos los colores que ustedes quieran. Al tener estas tiras listas colocaremos hilo y listo. Así de fácil ya tenemos otro banderino. Para la última idea haremos lo que yo creo que son pequeños diamantes de colores y simplemente lo debemos pegar al hilo. Pueden hacer también flores, corazones, triángulos, círculos. Cualquier cosa que ustedes se imaginen todo dependerá de la temática que ustedes quieran hacer para su celebración. Y listo mis amores esas son las ideas. Espero que les haya gustado. Como habrán visto yo las hice muy pequeñitas para poder mostrarles todas estas ideas porque eran bastantes. Pero ustedes háganla tan grande como la necesiten. De verdad espero que les haya gustado estas ideas. Si es así no se olviden de regalarme un like. Y por supuesto suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Si hacen alguno de estos banderines tomen una fotito y envíenmela a mi instagram en arroba marielispiso youtube. Si quieren más videos con temáticas de cumpleaños y tienen alguna idea pues déjenmelo acá abajo en los comentarios. Y yo con mucho gusto lo puedo hacer para un próximo video. Por lo pronto me debo despedir por el video de hoy. Espero que ustedes estén súper bien. Que Diosito me los bendiga muchísimo. Yo soy Marialis y tú y yo nos veremos en un próximo video. Chao. 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 Chao.